movimiento que inicia en la Unión Americana es donde toda la gente por eso se llama movimiento, porque todo el público que iba a los eventos siempre traía su tejanita sus chamarritas, se puede decir con barbillas, todo eso los paliacates muy famosos que son los paños ¿Dónde está el paliacate? ¿Dónde está la chamarra? La utilizamos arriba del escenario pero bueno, este... A ver las botas Las botas y la tejana que siempre tiene que ser por ejemplo con banda McGay cambiamos un poquito de repente se puede decir el vestuario, pero el público siempre nos pide que estemos como nos conoció en el escenario y como nos ha visto los discos y bueno, lo que estamos platicando para todo el público joven, el baile de la quebradita, bueno, lo conocen en muchísimos lados, es el baile que llegó para quedarse y son tantas canciones que el público nos ha apoyado y es algo que no pasa de moda porque siempre nosotros seguimos trabajando en todos los lugares y siempre hay banda McGay para un buen rato pero la McGay no trae botas de esas de las que se están usando ahorita tribaleras Ah no, para nada traemos nuestro traje, la tejana la chaqueta con sus barbitas usamos una chaparrera y bueno, las botas tradicionales se puede decir botas vaquera y lo de nosotros es una tecnovana, que el bajo suple a la tuba y la charcheta suple a... perdón, los teclados suple a la charcheta y bueno, nosotros podemos manejar más género de lo que es de nosotros lo romántico, la la tecnovana, que es lo de nosotros y las canciones rancheras y el bolero que tampoco nunca pasa de moda y bueno, súper contento 21 años de de trayectoria y siempre en el corazoncito del público estaba mando maguey Ay, yo creo que también en el de la gente pero a ver, yo quiero que me digan entre todos Javier, Fernando, Carlos, José, Miguel si entre todos escogieran dos, tres canciones muy representativas de la maguey ¿cuáles serían? Bueno, yo lo voy a decir en mi caso personal este El Alacrán tomando caña y Tu eterno enamorado son canciones que me encantan de repente Así es, fíjate una de las canciones con las que se identifica mucho la gente es Tu eterno enamorado y quiero volver para todos los enamorados sobre todo ¿Por acá? Igual quiero volver y tu eterno enamorado ¿Y ustedes? Pues yo pienso que también tu eterno enamorado Eva María y El Alacrán son canciones que pues yo pienso que nunca van a siempre están en el corazón de la gente y en el gusto también de nosotros Bueno, pues a mí me encanta mucho, fíjate que me gusta mucho la de la de el aniversario de ir a Dios Ajá Ay, me identifico con eso Ay, se siente está bonito cuando lo escucho Sí, así es Bueno y si escogemos dos de esas ¿Cuál me canta? Eh, bueno la que gustes ¿Cuál te gustaría escuchar? Bueno, el eterno enamorado una y la otra la escogen ustedes Ok ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Seré sábana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños Seré el sol que te levanta ¡Qué guárbaro! Vamos a dar también a todo el público una probadita de lo nuevo nuevo de Banda Maguire Ay, a ver ¿Y de lo nuevo qué hay? Bueno, este queremos decirle a toda la gente como lo dijimos este tenemos 22 discos grabados que son 21 discos están grabados en un estudio normal pues se puede decir y uno lo tenemos totalmente en vivo que lo hicimos en la ciudad de Anaheim en la ciudad de Colima León y también en Guadalajara Jalisco salió el disco totalmente en vivo y ahorita tenemos una sorpresa muy grande para todo el público porque metimos una canción que ahora le tocó a una dama componer un tema porque siempre los caballeros son los que componen los temas para Banda Maguire y ahora una dama muy amiga de nosotros que es de California se llama Rosalina y compuso esta bonita canción que van a escuchar y dice más o menos así dice mi cumplea te arrancaré a corazón abierto sacándome el veneno de la piel me olvidaré de todo el sufrimiento con un nuevo latido sanaré tenia que ser de mujer la canción fíjate está muy padre de hecho el disco este disco ¿cómo se llama? el disco se llama Maguire a corazón abierto porque lo hicimos con todo el cariño para el público y esa canción nos gustó bastante el tema se llama corazón abierto y de este disco también metimos un pequeño homenaje para el señor Vicente Fernández que sabemos que se está retirando los escenarios y queremos que su legado se quede para siempre bueno se va a quedar para siempre en la música grupera y ahora con la Magui metimos cinco canciones canciones muy padres y bueno el público se va a identificar con ellas cuando estemos en el escenario como siempre no 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 bueno y cuál es la que me van a regalar a mí que ustedes van a escoger bueno hay muchísimas canciones que que te podemos regalar de las viejitas que me iban a escoger una ustedes pero te amo está muy bien para que apapaches la almohada bueno 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 señor